Los efectos del ciclón ya empiezan a notarse, al menos aquí en Virginia, en Alexandria, donde nos encontramos en estos momentos, y como ven, las calles ya están parcialmente inundadas, al menos las que están más próximas al río, y eso que todavía quedan unos días para que el huracán Florence toque tierra en la costa este, porque según el Centro Meteorológico de Estados Unidos, hasta el jueves no llegará Florence. Sin embargo, toda prevención es poca. Los estados de Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur y también el Distrito de Columbia ya han activado el estado de emergencia y más de un millón y medio de personas tienen orden de evacuar sus hogares para evitar posibles riesgos. Estamos en temporada alta de huracanes y, por lo tanto, como digo, toda prevención es poca. Por eso, todas las alertas ya están activadas aquí en la costa este de Estados Unidos ante la inminente llegada del huracán Florence. Desde Alexandria, en Virginia, les informó Brizio Segovia de La Voz de América.